Estás viendo Telemundo Tampa Saludos, soy Sergio González de Telemundo Tampa desde Donald in Florida, nuestra gran fiesta mexicana Vamos a dar paso a nuestro reportero local con las últimas condiciones del tiempo Adelante Saludos amigos de Telemundo Tampa Soy Joseles Cruz, reportando de la fiesta mexicana en Highland Park en Dunedin Y ahora voy a mostrarles las temperaturas para el día y los próximos días Hoy tenemos una temperatura máxima de 89 grados con bajos de 73 grados El maestro y el domingo tenemos una temperatura máxima de 86 grados con bajas temperaturas en los 70 grados Ahora volvemos al estudio con Sergio Gracias a nuestro reportero de Telemundo Tampa por ese informe del tiempo que continúa esta gran celebración de la fiesta mexicana Nosotros nos despedimos y recuerda visitar nuestra página en el internet holacidad.com para más información del acontecer diario Estás viendo Telemundo Tampa Tu canal Telemundo Tampa Telemundo Tampa